Bienvenidos al canal de la ONCETHMU, yo soy CSI Madrid y hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer directos. El tutorial está muy muy enfocado hacia la ONCETHMU, es decir, si estás viendo este vídeo y no perteneces a la unidad, hay un montón de cosas que sí te van a servir porque son comunes a cualquier directo que hagas y hay otras que sí que igual pues te dan bastante igual. Aún así te invito a que te pases por la página web de la unidad que tienes aquí y que le eches un vistazo. Y sin más vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a necesitar es este software que se llama Open Broadcast Software, o OBS. Hay dos programas aquí, está el estudio y el normal. Yo utilizo ahora mismo el estudio puesto que el OBS normal lo han dejado de actualizar y lo único que recibe actualizaciones es el OBS Studio, así que por ello yo es el que uso. Una vez que tengamos descargado el OBS Studio, que la descarga es muy sencilla, vamos a tener el programa tal que así. Bueno, tal que así no, porque no tendremos nada de todas estas escenas que tengo yo por aquí, todas estas no estarán, pero tendréis completamente en blanco. Tampoco en fuentes no saldrá absolutamente nada de lo que hay aquí. Lo primero que deberíamos hacer es venir a configuración y a general. En general, lo único que tendremos que configurar un poco es el tema que queramos, el idioma y poco más. La parte importante viene ahora y es en emisión. Depende cómo hagáis el directo, si lo hacéis en Twitch o en YouTube, vais a tener que poner una cosa u otra. Yo os lo voy a explicar para YouTube porque es donde yo lo hago y es donde la mayoría lo hacemos. Si se necesitase no tendré ningún problema en hacer uno para Twitch, pero de momento nos vamos a centrar en YouTube. En tipo de emisión, tenemos que elegir el servicio de retransmisión y después en servicio vamos a venir a donde pone YouTube, YouTube Gaming. Creo que por determinados aparecerá Twitch. Mostrar todos los servidores. Lo clicamos y elegimos el Primary YouTube Ingest Server. En clave de retransmisión, esto hablaremos ahora, dentro de un momento. Lo siguiente que queremos hacer es en salida. Salida realmente, la parte que más nos interesa para hacer directos es la de aquí arriba. La parte de aquí abajo es para grabar, que eso lo explicaremos en otro momento. El bitray de vídeo, 2500 está bien, es 1080p 60fps. El codificador de software vamos a poner este. Y el bitray de audio lo podéis poner como queráis, pero en 160 va completamente sobrado. Otra de las cosas bastante importantes es el audio, el cual yo los canales lo tengo puesto en estéreo. La frecuencia de muestreo la podéis poner un poco como queráis. En 44 kHz va perfectamente. Y aquí, esto sí que es importante. El dispositivo de audio de escritorio, tenemos que elegir el que mejor sepamos configurar y el que mejor se oiga. En mi caso, el que mejor se oiga son los altavoces Realtek High Definition Audio, que exactamente es los cascos que yo llevo puestos ahora mismo. Y el micrófono, pues tres cuartos de lo mismo. Tengo que elegir el micrófono que yo tenga. En mi caso solamente tengo este. El por defecto no existe porque es el del ordenador y mi ordenador no tiene micrófono. En vídeo es para elegir la calidad de vídeo que vamos a tener. Esto realmente es para grabarlo. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y luego en atajos de teclados. El atajo de teclado yo por ejemplo ahora mismo no lo uso. Pero simplemente es teclas que vosotros metéis para distintas cosas. Por ejemplo, para iniciar la transmisión y detenerla, pues yo tengo el Control F12. Y aquí, por ejemplo, podríamos meter, quitar cosas, un montón de... ¿no? Con distintas combinaciones de teclas. En avanzado yo no lo he tocado nunca. Así que no tenéis nada que hacer ahí. Bien. Ya tenemos configurado nuestro OBS. Ahora tenemos que crear la escena para grabar. La escena que os voy a enseñar es más o menos una como esta. O muy muy parecida. Así que sin más, vamos ahí. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí abajo donde pone Agregar. Y vamos a poner, pues, directo con CTH. Una vez creada nos tenemos que venir al apartado Fuentes. Y la primera fuente que vamos a agregar, lógicamente, es la de Capturar Juego. Vamos a poner Arma 3.2, porque ya tengo la otra creada. Y le damos a Aceptar. En modo, vamos a Capturar Mantalla Específica. Ahora mismo aquí no aparece el Arma 3. Una vez que nosotros abriésemos el Arma 3, nos aparecería, como el Snath este, nos aparecería aquí Arma 3, 64, 32 bits, como lo hayáis abierto. Simplemente le tendríais que clicar y tabular para entrar en el Arma y volver a tabular para salir al OBS. Y una vez hubieseis hecho eso, ya se vería aquí el Arma 3 capturado. Una cosa bastante importante que tenéis que tener en cuenta es que el OBS hay que abrirlo como administrador. Sobre todo si utilizáis el launcher de 11THMU. Es muy importante que lo lancéis como administrador. Si no, es bastante probable que no reconozca el Arma 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos aquí y elegir imagen. Que yo voy a poner logo 11THMU. Todo esto que os voy a explicar ahora estará en la carpeta de Overlay Directo que tendréis en la sección DS2. Lo primero que tendremos que hacer es venirnos al logo de Transparencia. Podéis poner un logo sin Transparencia. Yo os he subido el de Transparencia porque me parece que es el que mejor queda. Pero eso ya, como vosotros queráis. Elegiríamos el logo de Transparencia, le damos Aceptar y Aceptar. Ahora tenemos que ajustarlo al tamaño que nosotros queramos. Pequeñito o grande. Yo el tamaño que creo que es mejor es una cosa así. Y lo podéis poner tanto arriba a la izquierda como arriba a la derecha. Bueno, o en el medio, vamos, donde queráis. Pero tiene que ser en la parte de arriba, ¿vale? Donde queráis. Yo lo pongo en esa esquina porque es la que mejor queda en mi punto de vista. Lo siguiente que deberíamos hacer es venirnos a agregar de nuevo imagen. Chapa, le vamos a llamar mismo. Y elegiríamos esto. Vale. Esta chapa de aquí... Uy, me he equivocado. Y he cogido la de... La de Atunero. Es como era también médico. Esta chapa que tenemos aquí se usa única y exclusivamente para cuando hagamos directo a varias cámaras. ¿Vale? Si no la hacemos directo a varias cámaras, no hace falta que la tengáis. Yo siempre la tengo puesta. Pues porque me gusta como queda y la dejo puesta. Pero no es obligatorio ni necesario que lo tengáis puesto. ¿Vale? Así que... Yo la suelo poner ahí. Esto sería todo lo que necesitáis para hacer un directo con la 11THM. No necesitáis nada más. Si quisiésemos meter la GoPro, voy a hacer otro vídeo que es explicando cómo se metería todas las cosas de la GoPro para que quedase la escena como esta. ¿Vale? Pero lo haré en otro vídeo para no extenderme mucho. Así que nada, ya tenemos nuestra escena de directo preparada. Y ahora nos tendríamos que venir aquí a YouTube. ¿Vale? En YouTube nos tenemos que venir a donde pone nuestro logo y nos vamos a Creator Studio. Y en Creator Studio nos venimos a donde pone emisión en directo. En emisión en directo hay dos posibilidades. O emitir ahora o eventos. Yo recomiendo hacerlo siempre en evento. Porque puedes programarlo en el momento en el que tú quieras. Tus suscriptores ya saben que vas a hacer directo a tal hora, a tal día. Y además tiene algunas opciones que a mí personalmente pues me gustan más. Lo primero que deberíamos poner es el título que queramos. Yo normalmente tengo puesto los títulos así. Todos mis títulos los pongo exactamente iguales. Esto no hay nada escrito que tenga que ser así. Pero bueno. Pues de esta manera queda bastante, bastante bien. ¿Vale? El nombre de la operación. 11THMUSHOK y ARMA3. De hecho, por ejemplo, vamos a copiar esto. Y vamos a poner aquí operación de prueba. En la descripción podéis poner absolutamente lo que queráis. Siempre y cuando pongáis la página web de la ONCE. Y lo que sí que voy a hacer es subiros también en el apartado de S2. Una descripción tipo en la cual estén todos los canales de los compañeros de la ONCE y tal. Y que si queréis, usáis. Esto lo tenemos que dejar en público. Y aquí podemos elegir el día en el que lo queremos hacer. Si lo queríamos hacer hoy, si lo queríamos hacer el 24. Y aquí elegimos la hora. Hay un montón de horas, pero luego como veis podemos cambiar la hora. Pues hay 34, lo que sea. Una vez que se haya hecho esto, vendríamos aquí. Y en etiquetas pondríamos las etiquetas que queramos. Pues normalmente las etiquetas que se suelen poner son ARMA3, simulación, yo qué sé. Un montón de cosas. Las típicas. Lo voy a poner hoy. Y lo voy a poner a las 10. Y pues nada, en la descripción ponemos la descripción, lo que fuese. Y aquí pues ponemos por ejemplo ARMA3. Y ya está. ¿Vale? Una vez hecho esto, le damos a crear evento. Bueno, aquí, si tenemos Twitter, pues escribíamos aquí el tweet que queremos que aparezca. En este caso, pues ahora mismo no lo vamos a poner. Bueno, no quiero que avise a nadie. Y de hecho, yo lo voy a poner en oculto. Simplemente para que no me salte el vídeo ahí, que en la feed. Que es que voy a poner un directo, porque no va a ser directo. Le damos a crear evento. Y al estar en oculto no me deja, ¿no? Ah, los cambios están guardando. Vale, perfecto. Bien. Aquí estamos en la cámara principal. Si le damos a explorar, podríamos aquí subir la foto que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo que sé. Subir una foto de una operación. Esta misma. Vale, subiríamos la foto de la operación. Y esta sería la portada. Aquí donde pone añadir cámara es para añadir una cámara nueva. Si yo le doy añadir cámara, aquí añadiría otra cámara más. Es decir, que otra persona podría también hacer el directo en el mismo vídeo que yo. Aquí pondrías el nombre de la cámara y lo que quisiéseis. De momento esto, pues, da igual, así que no lo vamos a hacer. Después tendríamos que venir a clave de emisión de uso único. Y aquí, como veis, tenemos nombre de la emisión. Esto de aquí es muy importante, que lo tengáis. Puesto que esto es lo que hay que poner en el OBS, en el apartado que os había dicho antes, que era clave de retransmisión. Esto es lo que vincula el OBS con la retransmisión. Es decir, es lo que le dice al OBS dónde tiene que hacer la retransmisión. Sería copiar esto, venir aquí y pegarlo. Esta es la del otro día. Le damos a aplicar y aceptar y ya estaría. Vale, una vez que hayamos configurado esto, le damos a guardar. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es venir a la sala de control de directo. Una vez que estemos aquí, tendríamos que venir al OBS y le daríamos a iniciar transmisión. O control F12, que es como lo tengo yo puesto. Como veis, nada más iniciar el OBS, el YouTube reconoce que ya lo tenemos y nos pone el estado de la emisión óptimo. Y nos da la posibilidad de clicar vista previa, que hace un momento no estaba. De cuenta, si yo paro la retransmisión. Vista previa, ahora dejará de estar disponible cuando deje de recibir datos. Aquí está, veis, no nos deja. Le damos a iniciar transmisión y de nuevo nos deja. Le damos a iniciar vista previa y todavía el directo no está lanzado. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podríamos tenerlo ya ahora mismo todo preparado y estar esperando justo a que se iniciase la misión para darle a iniciar el directo. Vamos a esperar a que termine de procesar la vista previa. Aquí tenéis el chat. Yo lo que suelo hacer es venirme aquí a Analytics, en lo que me muestra los espectadores y todas estas cosas. Y aquí tenéis el chat para verlo. Podéis escribir por el chat lo que queráis. Y veréis aquí todo el chat que tenéis. Una vez que estemos en este punto, si le diésemos a iniciar emisión, en este momento sí que estaríamos haciendo un streaming. Si no le damos a iniciar emisión, todavía no hemos lanzado. Es decir, nosotros podríamos estar en el lobby de la partida tranquilamente charlando y tenerlo todo preparado. En el momento en que nosotros queramos darle, le damos a iniciar emisión. Dice, ¿seguro que desea iniciar emisión de evento? Sí. Le damos que sí y ya estaríamos en directo. En este momento, si nosotros venimos aquí a donde pone vista previa, de un momento a otro aquí nos aparecería la vista previa. Es decir, empezaríamos a ver lo que están viendo. Es decir, esto ahora mismo en negro aquí. Que no se ve mucho, pero bueno. Aquí como veis ya empieza... Esto da igual, es una chorrada. Y aquí como veis ya vemos el directo. Vamos a poner esta otra cámara para que veáis que se ve bien el directo y que cambien las imágenes. Entonces, no he abierto el arma 3 porque me he dado un poco de pereza, sinceramente. Pero aquí se vería con el arma 3 y perfectamente. Eso sí, acordaos que es bastante importante que lancéis el OBS como administrador. Hay muchas veces que no pasa nada y te lo coge, pero hay otras veces que no. Entonces es preferible que no os la juguéis. Así que nada, aquí como veis estarían cambiando las imágenes y veríamos todo. Así que nada, esto ha sido el tutorial realmente de cómo hacer un directo. Bueno, para pararlo, pues aquí donde ponéis la emisión. Una vez que lo hayáis parado, no podéis iniciarlo. ¿Vale? Si queréis que alguna parte del vídeo no se vea o no se escuche audio, pues podéis crear, como yo he creado aquí, esta pantalla, que es digamos como de espera, en la que podéis meter una canción o lo que queráis. Y si hacemos así, silenciamos el audio. Es decir, ahora no se me está oyendo ni el micro ni el escritorio. Pero nunca le deis a detener emisión porque ahora, como veis, yo ya no puedo iniciarla de ninguna de las maneras. Espero que os haya sido útil este tutorial de cómo hacer directos. Y espero que os animéis más a hacer directos. Así que nada, sin más, nos vemos en las próximas misiones y durante los entrenamientos. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.